Hola chavales, hoy os traigo un vídeo de counter, un... Lo que me apetecía, me doy el skill Me apetecía un poquito más de counter Y hoy vamos a intentar sacarnos una buena partida, pero... Ya como sabéis soy un poco malo Ligo sin jugar mucho Lo malo de este mapa es que hay que campear mucho A ver si no también me han quedado Adiós Adiós, que manco que soy Bueno, mañana subiré un poquito de rocket Me decís por comentarios que queréis que suba y subiré alguna cosa Que puedo subir variedad Ligo, una bala Dios mío, tío, ¿cómo me podéis aparecer ahí? A ver Vale Vale, vale, vale ¡Lagazo! Bueno, lo siento por mis lagazos, que si es mi router Que es una mierda Tengo un internet bueno, pero el router lo tengo un poco roto No te voy a cambiar Dios mío Dios mío La gente, ¿cómo está tan cheta? Sí, sí, no, solo la gente está cheta Yo soy muy mal Dios mío, qué pena que doy Bueno, bueno Podemos remontar, señores Podemos remontar Dios mío, dejar de campear A ver, por favor Dios mío ¿Tengo cuántas balas he necesitado? Bueno, bueno Os voy Mira, qué suerte No sé qué me pasa hoy, tío Que estoy... Tengo la puntería pésima Os voy A ver, a ver Es que no, es que tío Ese tío me ha matado como seis veces, tío Por campero Dios mío Como la gente es tan buena Yo, bueno Tenía dos en cada ventana, pero La gente es muy campera A ver Tenía que haber un... Tenía que haber una canción de camperos Solo para camperos Ahí va, no, no Chavales Yo cuando me ponen el cuchillo a mí Me pongo muy nervioso y fallo todas las balas Pensaba que me había lanzado un cuchillo, tío Eso es imposible Acabo de ver Ahí va, no, no Lo siento otra vez por mi lagazo Ah, que me han humillado Joder Dios mío Todo esto No, 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 no Segunda humillada No pasa nada Ahora Podemos remontar Yo y los cuchillos Tres, karma Tengo una maldición Bueno, bueno Hemos recuperado Las dos muertes esas Bueno Tranquilo Yo le meto tres Y me mete otros tres Y me mata delante Ay Le tenía que haber Bueno Vamos a estudiar un poquito ahí Con esto Ahí Enciendo el arma ahí ¿Quién va? Bueno, bueno Voy yo de la escopeta Aquí es el que manda En su respawn Ay, Dios Es muy buena la gente De esta Demasiado Muy buena Para mí Dios Pobrecha Toma Toma La de puta Oh, Dios ¿Por qué, tío? Es que soy tan bizco A ver A ver Está ahí Es que Es que me Ay, si es franco Me gusta mucho, tío Pero Se muere demasiado A ver Acabo de ver uno ahí Ay, mierda Ay, está detrás Nuestro Bueno, pues Le meto más plomo Al de mi compañero Que al otro Ay, no me sale Tío Estoy practicando Mantener Mierda Mierda Joder Pero cuánto plomo Hay que darle, tío Bueno, bueno A la siguiente partida Se puede, se puede Se puede Se, 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 se Como se puede Es que Es que Es que Es campero La pipa Esa pipa me gusta, tío El sonido No se oye nada Ay, me encanta el sonido Ay Una pipa de las que más me gustan Aparte del revólver Igual Me metas algo Me metas algo Vale, vale Pues no, 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 no Vale, va a quitarme esto No, no, que viene A ver, a ver No ¿Por qué? Porque sin querer Me confundí de botón Vamos a quitarle esto Vale Vale Que engañadas con la sin silenciador Tiene que hacer más pupa Pues no Soy el No hace pupa Porque yo soy bizco Le he metido mocha Le he metido mocha Esta pupa es una ruina Es una ruina Y quinto Quinto Bueno, chavales Espero que os haya gustado Subiré más contes No lo tienes que decir por los comentarios Y ahí también subiré un poco de rocket Y algo más Que tengo también Subiré skill Y más juegos de esos Hasta luego No lo tengo No lo tengo No lo tengo